China ha publicado este jueves las primeras imágenes enviadas a la Tierra desde el Kaofen-3, un satélite que permite obtener imágenes de la superficie terrestre con una resolución de un metro para topografía, mapas y control agrícola, entre otros. El satélite Kaofen-3 se lanzó el 10 de agosto y comenzó a hacer fotografías y enviarlas a la Tierra el 15 del mismo mes. Hasta el miércoles, el satélite había obtenido y procesado 2,15 terabytes de información. La Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional de China indicó que las pruebas en los sistemas en tierra terminarán en diciembre y entonces comenzarán los exámenes de aplicación. El satélite de radar de apertura sintética SAR, por las siglas en inglés, de alta resolución de banda C, tiene capacidad para observar la Tierra a las 24 horas y en todo tipo de condiciones meteorológicas. También proporcionará a China nuevas tecnologías para la monitorización del ambiente oceánico, la protección de los derechos marítimos, el seguimiento y evaluación de desastres y la investigación meteorológica. CCTV en español.